Bienvenido a nuestra casa, a su casa. Para los que no me conozcan, soy David Rodríguez, responsable de la división de motocicletas y de popetas. La gracia a Onda, a Onda Canarias, por hacer el esfuerzo también de apuntar por este tipo de eventos. Creo que es bastante beneficioso, sobre todo para todos los que estamos aquí y que amamos el mundo de las dos ruedas y de la tierra. Bueno, muy contento de descubrir la isla, de descubrir carreteras, lugares increíbles y sobre todo encima del África Twin. Y gracias a Onda Canarias hemos podido crear un evento accesible a todo el mundo, donde pueden descubrir la isla, disfrutar del clima, del buen comer, en muy buena compañía y con una gran marca detrás. La verdad que ha sido una experiencia súper gratificante, compartiendo con otros compañeros también la misma pasión y también pues eso, pues coger esos consejitos que nos ayudan después en un día a día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!